Buenísimo tema de Pablo Londres, el que teníamos en vivo a través de la señal de Dale Play. Y yo me encuentro con más invitados especiales en esta tarde. Estamos en el pre-weekend. Y mi amigo, Juanes Miranda, ya está con nosotros. Y nuestro productor, MC, el anónimo, se vino a pasar un rato agradable. Nos vamos a divertir. Hoy nos vamos a reír, vamos a chilear, vamos a pasar una tarde increíble, brother. Increíble. Bienvenido al estudio de Dale Play. ¿Cómo te sentís ahora con esta nueva faceta y este nuevo proyecto que estás manejando como Marco Manuel Comedia? Y uno de los videos más vistos y uno de los videos más virales y más reproducidos en las redes es el de Gordo Jim, del cual vamos a estar hablando en un minutito nada más. Pero antes queremos darte la bienvenida al set de Dale Play. Ese 2019 de Dale Play tiene un nuevo proyecto. Así como vos, hemos iniciado una nueva faceta con el canal más visto de música en toda Nicaragua. Bienvenido primeramente al estudio de Dale Play. Y ahora pues nos toca hablar de tu trayectoria y los nuevos proyectos que tenés para este 2019, por supuesto. Así es, muchas gracias. Primeramente, gracias a Dios. Primero, segundo, darle gracias a vos, a mi brother, a mi herencia, el anónimo. Pues fíjate que muy contento porque a pesar de que tengo poco, estar como solista en Marcos Manuel Comedia, porque yo soy el que hago todos los personajes, tengo más de 10 personajes que yo los hago solo. Y eso hago, ya sabes, agarro un chiste, comienzo el alboroto, llamo al brother, loco, grabame cualquier idea, cualquier onda. Y así comenzó el más famoso que tengo es Gordo Jim, ya sabes. Ahora, mira, contame, porque sé que tenés miles y miles de reproducciones en el video de Gordo Jim, pero también tenés diferentes personajes que has trabajado con MC el Anónimo. A ver, este featuring que tienen ahora como Marcos Manuel Comedia empezó hace cuánto, más o menos? Mira, tenemos ya alrededor de año y medio que estamos trabajando con el papel de Marcos Manuel Comedia, ya que anteriormente él trabajaba con diferentes personajes del ambiente, pero actualmente estamos con lo que es Marcos Manuel Comedia ya sólido. Yo le trabajo a él como productor, el de las ideas, que el guión, que esto, que el otro, pero somos una bomba, ¿me entiendes? Somos explosivos en el ambiente de la comedia. Sí, así es. Es importante trabajar en equipo y por supuesto lo más adecuado es apoyarse y delegarse diferentes responsabilidades como tal. En este proyecto vos tenés pensado seguir creando nuevos personajes, y invitar a personajes también de la parándula nacional, comediantes también con los que ya has tenido oportunidad de trabajar y que actualmente pues también mantiene una buena relación con todos ellos. Sabemos, estuviste en otro proyecto hace muy poco tiempo, pero ahora te lanzaste al fuego, te lanzaste al asador, como decimos. Sí, no, he trabajado con los mejores artistas, los mejores comediantes de aquí de Nicaragua. Cuando saqué un video bastante famoso hace como cinco años, hicieron una parodia en Perú donde ocuparon la misma canción y ese seguidor, he hecho casting para películas también, pero lastimosamente nunca salió a luz esa película. Y pues hoy sí, ya me entiendes, hoy sí me dedico solo porque mi idea, hago lo que me gusta, ¿me entiendes? No tengo que decir, ok, voy a hacer esto y tengo que pasar por cinco o seis personas. No, hace esto, hace lo otro, soy seguro, Marcos Manuel me ha dado la seguridad y yo creo que he tenido éxito porque tengo videos de 40 mil, 20 mil, 50 mil reproducciones y eso es lo que me encanta hacer, ya sabes. O sea, le he metido candela, hace casi 20 días vine de Honduras, un tour ahí en Honduras, estuve en Santa Lucía, estuve en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y loco, o sea, ha sido un éxito, ¿me entiendes? Ya para ascender la frontera de Nicaragua es un gran logro para un comediante, para un artista nacional porque, a ver, ahora te encontrás solo en este nuevo proyecto, pero le has puesto mucho empeño, le has puesto corazón, ya sabes, al trabajo y cuando vos trabajás en algo que te gusta, no lo ves como un trabajo en realidad, o sea, y lo que a vos te hace sentir, me imagino, más orgulloso es ver la aceptación del público porque sabemos que el ya viajar a Honduras, imagínate, hacer un tour es algo increíble para cualquier artista y para cualquier comediante. Coméntanos, ¿con qué te quedaste de este viaje de Honduras? Mira, me quedé con la comida, oye, era que rico la comida. He bajado 60 libras, muchachos, ya estaba más gordito, pesaba 306 libras y hoy peso 250 libras, gracias a Dios he pesado 60 libras, pero Honduras, o sea, lo bonito de Honduras son los edificios, la gente cómo te atiende y además que hay muchas franquicias de comida internacional. Aprovechaste, Pipito, ¿ah? Me tiré una baleada, papi, no, pero bien. Coméntanos, a ver, quiero que me hagas una reseña de tus personajes ahorita que estamos en vivo porque ya nos vamos a ir a la pausa y tenemos que seguir complaciendo a todos los televidentes. Ah, vamos, por cierto, vamos a tener la presentación de Gordo Jim. ¿Cuántos miles de reproducciones alcanzó Gordo Jim hasta la última semana? Última semana tiene 160 mil reproducciones ahorita. Ese es uno de los más vistos. Y tiene casi 300 mil personas alcanzadas, sí. Imagínate, ¿qué nivel de alcance el que tenés ya en diferentes plataformas? Tuve uno de 4 millones de reproducciones, que es La Gordura, un video bastante famoso, que era una parodia de Nicky Young, antes que se pegara Nicky Young, sacó La Gordura, que se llama Travesura, y fue un éxito también. Llegó a un millón y medio de reproducciones y 8 millones en Facebook. Creo que son 4 o 8 millones de reproducciones. Pero primeramente, antes de todo esto, mi éxito no ha sido mi esfuerzo ni nada, ha sido porque he puesto a Dios en primer lugar. Puse a Dios en primer lugar, comencé a quererme yo mismo, para que nadie va a sentar cabeza por vos. Y fíjate que eso ha sido el éxito. Hace dos años yo le pedí a Dios de nuevo volver al éxito y eso, y aquí estoy. Has trabajado duro, sí, para poder alcanzarlo. Sí, han sido lágrimas, rodillas. Si las rodillas hablaran, ¿cuántas veces le he pedido? A Dios, ya sabes. Pero aquí estoy, ¿me entiendes? Y yo sé que para llegar al éxito se mantiene siempre la humildad y todo eso. Vamos a seguir en el plan ya ahorita, comedia. En la comedia, ya queréis que no... Plan comedia, plan relajito, plan demencia, para que entremos un poquito en el detalle de las sabrosuras en el fin de semana. Y es bueno siempre traer esa buena vibra para que vos tengas un cierre de semana. Pues, bueno, tranquilo, ¿verdad? Ya se va a terminar el trabajo. También viene la época de verano. ¿Te vas a broncear? ¿Vas a ir a la playa? Sí, ando bronceado ahorita. Mírenlo, carnal. Ahí se mira. Ahí se mira. Está más sobadón, sí. Sí, sí. El más hecho es que el brother me metió un filtro ahorita, por eso es que este me mira estas cinturas. Nosotros continuamos con Gorda Jim. Tírate la primicia a través de Aleplay, uno de los videos más vistos de Marco Manuel Comedia. En la producción, MC El Anónimo. Y en vivo por acá, nuestro amigo Buanerge Miranda. Seguimos con más a través de Aleplay. ¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? Les saluda Buanerge Miranda, el nuevo entrenador de Gordo, Pritanga Jim. El único gimnasio en Nicaragua para flacos. Les voy a enseñar un par de rutinas, a ver, para que miren cómo le metemos. Dale. O sea, un par de rutinas ahí para más de flacos. Y ahí solo abre el gimnasio para más de gordo. Pero, y ahí, los más de flacos, entonces yo voy a abrir aquí en Gordo, Pritanga Jim. Oye, chavales, dale, dale. Ahí, dale, dale. Mételo, mételo. Dale, dale, dale. Sobre, ¿y ahí, papá? Dale, dale, dale. Otro pedazo, loco. Otro pedazo. Dale, madre, dale, loco. Dale, dale, dale. Dale, la última. Sácame la última. Dale, dale, dale. Pues, hijo, güey. Ay, metelo, hombre. Vamos a hacer presos, pues. Vení, vamos a hacer presos. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Dale, loco, la última. Dale, derecha. Dale. Si te querés poner como yo así, con todos los poderes, tenés que comer. Dale, 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 la otra. Y va, papá. Y hay que no. No, me dejaste ensalada. Que con la completa. Dale, pues, pon eso ahí. Vamos a hacer abdomen. Dale, venite para acá. Dale, 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 chavalo. Dale, chavalo. Dale, para atrás, para atrás, para atrás. Dale, dale, dale. Dale, otra, dale, otra, dale, otra, dale, otra, dale, dale, dale. Dale, magia. Ahí, entonces, loco. Dale, chavala. Dale, curada. Sí, ahí, dale. La quiero más rápido ese repetición. La quiero más rápido. Dale, dale, dale. La quiero más rápido. Dale, dale, más rápido. Dale, más rápido. Dale, más rápido. Dale, más rápido. Mira, yo necesito que seas seria en esta rutina. Necesito que no te me despegues la gaseosa. Oíste, que no te me despegues la gaseosa. Si te puedes tomar unos tres litros de gaseosa diario, meteles. Necesito que te comas unas tres, cuatro enchiladas diarias. ¿Chicharrón puedo comer? No, chicharrón no, moronga. Come moronga, que es muy buena. Pero seguro que me voy a poner como usted. Sí, claro. Te vas a poner como yo, pero recortá el nacatamal en ayunas. No te me despegué el nacatamal en ayunas. Necesito que comas chancho con yuca. También chancho con yuca es bueno. Y también si le puedes meter en ayunas, una cucharada de mantequichancho perfecto. Oíste, pues ya saben, aquí el único gimnasio para flacos en gordo fritanga. Y saludos, el entrenador Buenere Miranda. Loco, loco. Loco, loco. Clases platillo en lo que le metiste a esa chavala. Chanchito con yuca, manteca y chancho, nacatamal en ayunas. No, imagínate. Qué bueno sí que, mira, esta producción ya lleva un tiempo trabajada. El anónimo se ha puesto las pilas, me imagino, loco. Porque es difícil tener tanta creatividad para poder venir y sacar lo mejor de cada sketch. Porque estos sketch son, es importante trabajarlo una y otra vez porque en la práctica llega la experiencia con la práctica. Lo más importante que te quiero decir es que con pocos recursos, ¿me entiendes? Con recursos propios que no es necesario tener altos productos caros para poder hacer una producción como lo que vos haces o como lo que yo estoy haciendo. Lo vas a hacer si vos amas hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, de eso se trata. Buenísimo. Buenerge, ahora, quiero que me comente algo. Yo sé que como comediante, yo sé que como comediante, en la calle te paran y te dicen, oye, Buenerge, mira, hacerme tu personaje favorito, dale, un rato, balazo. ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo sé que hay personajes que los miran más porque hay gente que reproduce más otros videos. Pero me imagino que tenés un personaje, que ese personaje es el que te agarran en la calle y te dicen, oye, loco, yo te miré en el video, hacete el personaje del gordoyín. ¿O cuál es el que más te gusta a vos? Mira, le doy gracias a Dios que primero me dediqué a la comedia porque hubiese sido ginecólogo que me diría, oye, revistame, chaval, ¿qué onda? Ya sabes. Pero fíjate que tengo un personaje que se llama, es una mujer. Es una mujer. Es como que me estés viendo a mí, ya sabes. Pero el maestro se siente una mujer. Una diva. Él busca a Cristóbal y entonces ella comienza, qué barbaridad, Cristóbal se fue de la casa, me dejó abandonada. Oye, vos sabes, o sea, solo me trataba, solo me agarró, así, ya sabes. Y lo que más me gusta de Cristóbal es que como este chaval, o nalgaspacha, larga la cutacha. Oye, buenísima, buenísima, buenísima. Hemos pasado una tarde increíble, brother. Gracias por haber venido. No, gracias a vosotros. Esperamos que pronto puedas tener una nueva producción y obviamente vamos a disfrutarla porque sabemos que no vamos a parar de reírnos. Les prometo hacer una parodia de alguna música que esté bien pegada y que ustedes la pasen. Voy a tratar de tener los mejores estándares de calidad para que ustedes la pasen y para que miren, vos sabes, qué onda. Además de otra cosa, el Gordo Fritanga Gin existe, ya me entendés. Es una, se llama Gordo Fritanga, que da de la Puma a La Salvadorita, una cuadra al norte. Ahí los invito a comer a mis brothers también. A Byron, Byron, que está flaquito, Byron. La próxima vez. ¿Tiene un par de rutina el brother? Sí, ¿verdad? Aquí el brother. Lo vamos a llevar, lo vamos a llevar a Byron. Igual, no sé, la próxima vez o cuando tengas tiempo, te invito yo a comer, hacemos una cita ahí. Oh, una cita, una cita. Byron, no te haces loto, Byron, qué bárbaro. Justica. Bueno, Erge, ha sido un placer, hermano, te encontramos en tus redes, todas las plataformas, en redes sociales, por favor, comentalas. Bueno, me pueden buscar como Marcos Manuel Comedia, ahí están, denle like para que armemos la regazón. Yo leo todito los mensajes porque tengo un equipo de producción también, aparte de Encel Anónimo, tengo otro brother que edita y ahí estamos y leemos todo. Todo lo que ustedes hacen y todo, siempre estoy interactuando con las personas y me chatean o algo, si quieren invitarme a comer o algo, ¿sabes? También, también. Estamos free, estamos free. Encel Anónimo, mi hermano, gracias por haber venido. Nosotros esperamos, esperamos también siempre tener diferentes producciones. Sabemos que van a seguir trabajando de la mano y desde ya les deseamos todos los éxitos para este 2019. En nombre de Dios, claro que sí, y en mi aspecto, yo soy cantante, yo le apoyo a él con la producción y todo de eso se trata, los artistas se tienen que apoyar mutuamente. Perfecto. Nosotros nos despedimos. Ahora decilo sin llorar. Es que se puso como sentimental. Estos chavalos que miran los videos, que miran a ti, denle like, compartan, que barbaridoso. Nosotros nos despedimos con Marco Manuel Comedia, pero continuamos con más El Hombrero Macián en Vivo a través de Dale Play.